Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe, chicos siguen y siguen saliendo accesorios limited gratuitos que podremos obtener si somos lo bastante rápidos para reclamarlos, pero desafortunadamente los creadores se están tomando en serio lo de los bots, lo que hace que no pongan el horario en el que va a salir, así que si lo queremos tendremos que esperar a que nos confirmen para poder adquirirlo, te dejaré el link en la descripción del vídeo, y también una fuente de twitter en la que pueden verificar la salida del accesorio para no perdérselo.